No hay seña, vio, como no hay seña desde allá, desde el faro. Bueno, vamos con el matambre, te lo habíamos contado antes, hace unos minutos. Vos te hacés de un matambre y viene una zona que viene a ser la zona, se la llama la zona de la grasa y la zona de la no grasa. Dependiendo lo que vos vayas a hacer con el matambre, lo que vayas a hacer con el matambre, lo vas a cocinar con la grasa para afuera o la grasa para adentro. Si vos el matambre lo vas a hacer hervido, la grasa va a quedar para adentro. Y si el matambre lo vas a cocinar al horno o a la parrilla, la grasa va a quedar para afuera. En este caso que vamos a hacer un matambre al libro, relleno pero no arrollado como el que hacía mi madre, el arrolladito, ese clásico. Le vamos a generar un relleno y lo vamos a cerrar así, lo vamos a coser con la máquina de coser, que es el señor Pomponio, todo por los bordes. Entonces va a quedar cerrado, por eso se llama al libro. En este caso entonces la grasa va a quedar para afuera. Y el relleno que le vayamos a generar en este instante va a ir sobre la parte de la no grasa. ¿Quedó claro? Cualquier cosita usted nos vuelve a ver, ¿verdad Paulita? Por supuesto. En el 9. www.canal9.com.ar Ahí tenés todo lo que te perdés o tenés alguna duda, todo lo de canal lo tenés en el 9.com.ar. Muchas gracias Paulini. Entonces, vamos con el relleno, señor Pomponio. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. ¿Cómo anda usted? Bien, ¿usted? ¿Cómo le fue el fin de semana? Bien, tranquilo, tranquilo. De un buen clima, tranquilo. Se está dejando la barba. Haciéndote trabajos de jardinería, por eso ya estoy con un color un poco más rosagante. Y la barba va a crecer, sí, va a volver a crecer. Si no me vuelvo a confundir de peine y pelármela, va a volver a crecer. ¿Qué cocinaron? Yo quiero saber qué cocinaron el fin de semana cada uno de ustedes. Ay, qué pregunta. Me comieron radio, que yo estaba encargado. Yo hice pizza, yo hice pizza. Pizza. No hice absolutamente nada. Nada, nada. Está bien y bueno. No, no hice asadito, no hice nada. Yo estaba como en el día de hoy. Ya ni me acuerdo qué comí. Y yo, me estoy preocupando. ¿Y qué qué hizo? Si no, alguien habrá cocinado. ¿Usted cocinó también? Yo cociné el sábado a la noche. Hice milanesas de pollo. Bien. E hice berenjenas napolitanas. Está rico. Qué producto. Y hice unas espinacas gratinadas. ¡Eh! Mentiroso. No te estarían creyendo. Las milanesas son de... ¿Dónde está la foto? Las milanesas, voy a decir la verdad. Mirá, mirá lo que te cuento. Mirá una cosa terrible. Las milanesas, ¿saben quién las hizo? Mi mamá. Muy bien. Son las más ricas del mundo, ¿no? Sí. Las milangas hechas por mamá son las más ricas del mundo. Por mamá me las mandó hechas, yo las frizo. ¡Mamá! Decime, Agustina, ¿qué preferís? ¿La milanesa de pollo hecha con la pechuga o con la pata muslo? No, perdón. Yo sé que en contra de todo siempre pechuga prefiero yo. ¿En serio? ¿Cómo en contra de todo? Sí, todo el mundo prefiere pata muslo. Claro, son más jugositas. Sí, claro, claro. ¿Vos sos como yo, pechuga? Claro. Empezamos, mientras tanto, en una sartén con un chorrito muy finito de aceite a saltear estos magníficos colores, Luján. Un poquito de cebolla blanca y morrón colorado. Y en una segunda instancia le vamos a sumar unos bastoncitos de zanahoria, todo en crudo. Y en el mientras tanto me gustaría saber si Mayra cocinó. Mayra, perdón. Mayra. Mayra cocinó. Mayra, no tenemos idea. Mayra no cocinó. Sí, sabemos si cocinó. Mayra no cocinó porque me fui a comer, ¿sabes qué? Fui a comer comida árabe. ¡Uy, qué rico! Me fui con una amiga con Paula que le mando un beso y comimos comida árabe. La verdad que estaba espectacular. ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta! Sí, la verdad que sí. Así que bueno, después de sacar del freezer y descongelarnos nos vamos a entrar en categoría cocinar. ¿Algo en particular, Mayra? Me está criticando por las milanesas de Viva Más. No, vos haces un montón. No, no, no. ¿Algo en particular? No, la verdad que no. También unas milanesas las sacamos del freezer, digo. Sí. Pero también como abu, la parte blanca me gusta más que la pata y muslo. Total. No, le preguntaba algo en particular de la comida árabe. Ah, bueno, comimos un yaguar mal plato, compartimos. Después comimos el puré de garbanzo. ¡Uy, me encanta! Sí, maclava de postre, ese postre bien dulce, característico árabe. Después comimos el yatra, que el yatra sería, acá no sé cómo se llama, el arroz con lentejas y cebolla quemada arriba, ¿lo ubica? ¡Uy, delicioso, delicioso! Yatra se dice, sí, como Sebastián. Se comieron el yatra. Se comieron el yatra el fin de semana. Me encantó, me encantó. Así que es muy rico, sí. Un beso a todos los del restaurant árabe, que está a la vuelta de mi casa, mirá. Sí, estamos salteando unas verdurellis, que por cierto, vos las podrías mandar adentro, en crudo, directamente, del matambre. Pero se me hace que va a quedar más sabroso si le pegamos un salteadito previo antes. Hablamos de cebolla, de morrón, de zanahoria. Le vamos a sumar un poquito de cebollita de verdeo, ¿verdad? Un poquito de ajo también. Y también un infaltable ajo. Aparte dijo, purita, que hace bien el ajo. Sí, pero vio que recomendó un té, un té de la mañana. Un té, no, del laurel. Sí, sí, también. Té, laurel es tú más. La laurel es tú más. Es tú más. Vamos con el ajo. Y ahora le vamos a poner un poquito de sal. Esta es, esta es cualquiera de las dos. Poquito. Consciente de que no tenés que ponerle una tonelada. Consciente de que los productos en realidad tienen su sabor natural. La sal, en su justa medida, acentúa un poco el sabor del producto. Pero es muy fácil, viste, acostumbrarte al exceso. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y lo que haces es, cada vez la presión te va subiendo, te va subiendo. Otra que te cito de laurel, ¿no? Después, ¿cómo haces para mantener un novio que cumple años? Che, Marcelo. Te mando un beso muy grande. El novio de la licenciada Purita. Cumple, digo la edad. ¿No estás? 58 años. Ay, me emociono. Sos un pibe, Marcelo. ¿Cuánto tiene? ¿28? ¿Y qué van a celebrar con té de laurel? No, bonita. Vamos a celebrar esta noche, sí. ¿Van a celebrar? ¿Y esta noche? Le doy un besito de laurel. Besito de laurel. Y ahora escucha. Un besito de laurel. Ay, Dios, da que sos. Qué miedo, calante. Laurel fermentado. Cántale algo, dale. Cántale algo. Cántate algo, dale. Purita. Marcelo, pantale. ¿Qué música le gusta, Marcelo? Esa que está, vamos a... Descansado de buscar y herida en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. ¡Purita! 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 ¡Morraferte purita! ¿Qué te decía de esto? ¡Purita! Bueno, volviendo a este salteado que es delicioso ya de por sí. Tiene cebolla, tiene ajo, cebolla de verdeo, morroncito y zanahoria. Todo ahí con un poquitito de sal, la cantidad justa, algo de pimienta, tiririri. Y ya que está, le pongo otras cosas, ¿no? Para hacerle... Lo veo desanimado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? El señor Rinaldi lo estuvo molestando. ¿No? Porque Rinaldi... No, ahora está tranquilo. Hoy está tranquilo. Bueno, no lo despierto. Hasta ahora, Pastaru no me dijo nada. No lo despierto. No, yo te requiero, Nahuel. Yo también te requiero. Esto ya está. Ya está y es muy fácil. Lo voy a correr del fuego. Ahí tiene condimento. Claro, eso le decía. Lo que pasa es que no salía. Lo podés poner antes, después, cuando es que. Yo le pongo acá para que... Bueno, entonces, lo saco del fuego y volvemos al matambre. Acá el señor Nahuel Pomponio lo que hizo fue darle un recorte al matambre. Lo hizo más o menos rectangular. Obviamente que sobran una punta y otra punta. Eso te lo guardás. Lo cortás chiquitito a cuchillo y son las mejores empanadas que podés llegar a hacer. Primero le pegás a esos retazos que tenés por ahí, le pegás una buena hervida. Ahí sí, te queda la puntita esta. Te queda la parte de acá o la parte de allá. Todo eso, así como está, lo hervís. ¿Cuánto tiempo? Una hora en agua con sal. Al cabo de la hora de hervor, apagás el fuego y lo dejás reposar media horita más en el agua que con el fuego apagado. Después lo escurrís, lo cortás chiquitito. Le pones la misma cantidad o volumen de cebolla y tenés las mejores empanadas que son de matambre. Todo adentro de la empanada. Todo adentro de la empanada. Bueno, che, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar a condimentar al Juan José Matambre. Acordate que vamos a trabajar sobre el lado interno, sobre el lado de la grasa, queda pegado contra la mesada. Le vamos a poner a la carne un toquecito de sal, así, un toquecito de pimienta, así. Le voy a pegar una buena pintada con mostarda, metale mostacita, ahí viene esparcida por todos lados. Y el relleno lo vas a centrar de la mitad hacia un lado, o sea, acá es donde figura la cruz, ¿vió? Ahí, de la mitad para el otro lado. Acá va a estar centrado el relleno. Y esta va a necesitar la tapa que va a tapar, pero igualmente, la pintada de mostaza se la mandás por todos lados. Ahora sí, vamos con ají molido y oreganito. Y vamos con ají molido y oreganito al relleno que recién acabamos de saltear, al de las verduras. Trim, trantrum. Trim, trantrum. Ahí está. Acá me quedó la parte de la cebolla de verdeo que va en crudo, que es la parte de las hojas, también va ahí adentro, y va bien mezcladito. Básicamente, todo ahora ya tiene, orégano y ají molido, todas las verduritas. Se suma al final y fuera de la cocción, la parte de las hojas. ¿Qué más tenemos? En esta parte podríamos empezar a poner unas finas lonjas de esta verdura que es fantástica, es una de las mejores verduras que existen, de la familia de las beiconeaceas. Claro. Las beiconeaceas. De la planta. Es panceta ahumada, mi amor, panceta ahumada. Ahí tapando, tapando y tapando. ¿Le parece bien que le ponga por acá? Y ya que me dio un montón, voy a poner... No, yo lo iba a dejar para la papita también. Ah, para la papita. Si usted no avisa. Si usted hoy vino en modo nargo del gorro. Está mudencio. Es que estoy haciendo varias cosas. ¿Qué está haciendo? Tiene que hacer esto, nada más. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene que hacer otro programa? No, para que a usted no le falte nada. Pero muy amable, señor. Pero disfrute el momento, compoño. Porque si no se va a pasar la vida esperando cosas que quizás no aparezcan. Tiene que disfrutar el momento. Bueno, entonces, voy ahí. ¿Qué más? Dígame. Cuénteme, estuvo tocando la guitarra. Fin de semana. No, un poquito. Mire que ya este jueves, este jueves usted tiene que venir acá a hacer una chacadera y todo eso. ¿En serio? ¿Cómo no? No, no me va a sentir al mar. Yo lo estoy vendiendo. Por favor. Hacemos playback. No, no, no. No, en vivo, en vivo. Hacemos la guitarra así, va. No, acá todos los que vienen, los artistas vienen, son todos de verdad. Vamos con un poquito de perejil. O la hierba que vos quieras. Ahí y acá. Le voy a poner el queso acá. Hay dos tipos de queso, dos tipos de queso. Acá tengo. Es el queso tipo Mar del Plata, el que tengan, Pate Gras. Con un agujerito. De máquina. Te lo pongo acá. Y el otro, hay que rayar uno más durito. Ah, o sea, todo este es uno. Claro. Me parece muy bien. O sea, que le pongo una capa de este más durito. Exacto. Y el otro, sí. Para alegría de Luján, lo voy a rayar en este instante. Porque está desde hoy. Para vos, Luján. Colgadita, colgadita. Llegó el momento Atma, que nos acompaña todos los días con su línea de productos para hacer más fácil y práctica todas las recetas de que mañana. Hoy vamos a utilizar, obviamente, el rayador Atma. Ingresá en atma.com.ar. Tienen las mejores opciones para tu hogar. Robot de cocina, horno de pan, yogurtera, freidora sin aceite, cafeteras y muchos productos más. Atma, amás tu casa. Muchas gracias, Paula. Por favor, caballero. Sí, este es maduro. Es un queso como de rayar. ¿Ahora? Claro. No, no. No, no. Gracias. 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 Y bueno, ahí va cerrando, ¿no, Güell? Claro, que queda agarrado, no pasa nada. Puede ser también con palillos, ¿eh? Si no tienen esto. Y si, pero así me cierra más firme. Queda más firme, queda más agarradito. Claro, no sea que te roben el relleno. Claro, mi amor, ¿eh? Sí, sí. Se te puede caer, ¿no? Claro. A usted no le gusta coserlo. No, porque me da la cara. Después me desquicia tener que cortar los piolines. ¿En serio, Carla? ¿Vos preferís el palillo, Carla? Claro, paso, paso y ca. Tuqui, tuqui. El próximo, el otro, hacerlo con palillo. Pero yo, el costillerito que dio el mal paso, le gusta. Claro. Él se quiere lucir, Carla. No, está bien, está bien. No, para nada, no. Otra después con la grapadora, el traca, traca, con remache. Si lo queremos hacer más prolijito, podemos hacerlo. No, no queremos, no queremos. Pero no. Tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Así como lo hizo Nahuel, que le quedó prolijísimo. Posibilidad número uno, agarrás una asadera, lo dorás de lado y lado para acelerar la cocción. Posibilidad número dos. Directamente ponés el horno a 180 grados. Y si te ha visto, no te veo. Así que un poquito de aceite por ahí abajo. El querido Matambre. Ahí. Saquemela. Vamos con un poquito de sal. Esto es a las veces de salar la carne. Recuerda que el relleno está bien salado. Algo de sal ahí abajo. Y esto va al horno. ¿Cuánto? ¿A qué temperatura? Media hora de cada lado. ¿A cuánto? Media hora de cada lado. Media hora. De cada lado, a cada lado. Mira un capítulo como la graja. A media hora lo dejamos, a media hora lo damos vuelta. ¿A cuánto? ¿A qué temperatura? 180. Ah, 180. No escuché. 180. Por otro lado, vamos con las papas acordeón. Vamos con las papitas acordeón. Una manera muy simpática de preparar las papitas. Las papas acordeón. ¿Cómo las vas a hacer? Vos ahí sí necesitas el palillo. Ah, el palillo. ¿Qué haces? A una papa le cortás las puntas y mirá, yo te voy a mostrar con cualquiera, con la primera. Te quiero. Dame un pequeño bowl para pelarlas. Vamos a pelar el agua, ¿sabes? ¿Esas están hervidas? No, no. Estas están crudas. Ah, pues yo lo hago siempre bajo el agua, que no sé que es manía. Es manía y es derroche de agua. Claro. Las tenés que lavar bien. Pará, pará. Primero las tenés que lavar bien e inclusive cepillarlas. Saco el barro. Vos al decir barro es porque estás comprando la llamada papa negra, que viene de la tierra. Que es buenísima, ¿eh? Esta es la llamada papa blanca, la que ya viene lavada y cepillada. Escuchame, mamá no quiere que le saque tanto, ¿eh? No hay mayor diferencia. Ahora, agarra la papita. A ver. Le vas a cortar una faceta de un lado. Ya apoyás sobre seguro. Ah, ya queda recta. Le vas a dar como una pequeña cuadratura. Un rector. No es necesario que esto sea un prisma perfecto, pero más o menos. ¿Y qué hacés con todo eso que sobra? Perfecto para puré. Perfecto para puré. Ah. Entonces, cuando tenés la papa más o menos hecha un prisma rectangular. Sí. Sin necesidad de ser tan, este, cuidadoso. Le vas a mandar un palito de los de brochet. A ver qué hace. Fíjate que, a ver si me lo tomás ahí, Colorado. Te está tomando. ¿Ves el frente? Sí. Te vas a ir, no en el medio medio, más bien para una punta. En un lateral. Ahí. Y la vas a mandar el palito. Ahí. Ahí. Que salga el palito. Sale el palito. Sale el palito. Está dura la papa. Ahora, vas a apoyar sobre el lado ese. Yes. Y ahora vas a empezar a cortar. Ah. Y te vas a chocar con el palito. Pero lo entiendo. Mirá. ¿Qué parte? No, no, entiendo. Lo estoy observando. Nunca lo había visto. Te das cuenta que ahí yo tiro el cuchillo hacia abajo. Se hace más rápido también. Y me detiene el palito. El palo. Entonces, ahora le vas a sacar el palito. Y esto lo vas a cocinar y te va a quedar abiertito como un acordeón. Voy con esta otra. Así. Mientras tanto, hay que ponerlas a blanquear, ¿verdad? Fíjate. Acordate de acá. No en el medio. Más bien en un extremo. Y ahí le mandás a guardar el famoso palito. Que entra ahí. Quiere la chola. Y ahora bajás. Mi tía le decían chola. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Sin problema porque está el palito que frena el corte. Que quiere. Que quiere. Le sienten a un brazo. Exacto. Y ahora hay que darle un blanqueado. En un recipiente de cocción, Luján. Para una alimentación consciente, Vibra diseñó una línea fabricada en acero inoxidable grado quirúrgico. Su triple fondo termodifusor más su exclusiva válvula de regulación de vapor nos permite ahorrar energía, cumpliendo las funciones de horno, frituras y saturación de vapor, conservando los nutrientes y minerales. Súmate a la red de emprendedoras de esta gran empresa argentina y conoce su negocio de ganancias ilimitadas. Vibra, amigos de tu cocina saludable. Si querés saber más, ingresa a www.vibrainterior.com.ar y seguilos en Instagram, arroba Vibra Riqueza Interior o contáctate por WhatsApp al 113-177-6666. Muchas gracias, Pauli. Un placer. Entonces, vamos a poner un poquito de sal en el agua que está hirviendo y ahí vamos a dejar descansar las papitas ya cortadas en crudo para blanquearlas. ¿Qué significa blanquear? No cocinar del todo. ¿Qué significa? Que vos vas a ligeramente atenuar la rigidez de la papa. No tiene que estar al punto final de comida. O sea, después la vamos a terminar en el horno. Eso puede pasar en unos cuatro minutitos. A los cuatro minutitos la sacás del agua hirviendo, la ponés en agua helada, le frenás la cocción y después sí, pensás en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Mandarlas al horno. Una vez blanqueadas, las rociamos con un poquito de aceite y las mandamos al horno hasta que las veas algo doraditas como son estas que ya nos trajo Nahuel. Yo me vengo acá en este momento. Ahora las vamos a rellenar. ¿Con qué? Con pedacitos de pancé. Así. ¿Por qué? Las podrías haber dejado absolutamente como están. Son bastante, como quien dice, divertidas al comer porque quedan aireadas. Enjoy. O si no, también le ponemos así y así. Y le vas a mandar un último golpe al horno de unos cinco minutitos más para que se terminen de dorar, para que se abran bien. Y sobre todo para que esa panceta quede bien crocante, crispy, ¿me entendió? Sí. O sea, es una manera de jugar un poco. Claro, con la comida. Bueno, pero bien, ¿no? Para que sean divertidos y aparte quedan riquísimas. Quedan abiertas. Claro. Le vas poniendo así. Me encanta cómo me vas a poner. Cada dos ranuras le vas poniendo un poquito de pancetita. ¡Mucho! Y esto va a quedar fantástico. Sí, por favor. Y ahora lo vamos a mandar al horno, señor Pomboño. Así es. Nuevamente. Un poquito de tomillo, ¿le quiere poner al calado? Si quiere, le pone un poquito de tomillo, dele. Póngale. Un poquito para que le dé. Y lo junto ahí es que en la panceta se terminan de cocinar las papas. Te recuerdo, son cuatro o cinco minutos de blanqueado y después unos cuatro, cinco o hasta siete minutos de horno. Y después las aromatizamos con el tomillo, les ponemos la pancetita y de nuevo un par de minutitos. Y llegó el momento del emplatado, querido. ¿Después de cuánto tiempo, abuelo? Y estuvo media hora de cada lado. Media hora de un lado, lo di vuelta y media hora del otro. Vamos a sacarlo de acá. Con la ayuda de una espatula. Me gustó lo de la papita y con el pancetita. ¡El acordeón! Yo no había visto nunca lo del palito y lo corté. ¡Cuidado! Cuidado que esto quema. Cuidado que quema. El relleno no se escapó. Mirá vos, porque lo coció muy bien. Este fue el cocido, ¿no? Ya le sacó el... Ah, ya le sacó el hilo. La tira de peor y el hilo. Mirá, esa carne está bárbara. Esta bárbara está tierna. ¡Bomboño! ¡No! ¡Mirá vos! ¡Bomboño! ¡Bomboño, cómo hacer! Se quedaron. ¡Ay, mirá! ¡No me muera! Una porción de esta. Mirá vos, me voy a placer. ¡Venga! ¡Ay, la papa! ¡Ahí está! ¡La papita para los dos! ¿Se sabe una cosa? Que mañana tenemos que volver. En vivo, de 10 a 12. Mañana estamos acá de nuevo, ¿eh? ¡Ay, la papita para los dos!